hola buenas noches compañeros profesora mucho gusto mi nombre es cristian david castro estudiante del programa de ingeniería de software mi misión en la vida es poder desarrollar una empresa crear empleos ser un promotor de un nuevo cambio en este país quiero dedicarme al desarrollo de videojuegos sé que no sé que es una industria poco explorada en este país y por eso quiero hacerlo mi misión es poder tener lealtad altos valores y respeto hacia la comunidad para poder desarrollar mi proyecto el personaje que más admiro es donald trump sé que muchos dirán que piensa este tipo pero pues realmente muchas personas en este momento están adoctrinadas por los medios internacionales y por el globalismo trump es un personaje que si hace poco vieron noticias hizo la paz en medio oriente es algo histórico nosotros como hispanos tenemos poco o cero relacionamiento con lo que pasa en medio oriente pero realmente es triste y es increíble como alguien como obama le dan el premio el nobel de paz invadiendo desde siria hasta yeme 12 ciudades totalmente destruidas porque admiro a tron porque es alguien que ha fijado toda su campaña política en el bien de su comunidad y el mundo es una persona que fue a corea del norte independientemente que sean comunistas los desbloqueó y pudo en ese momento poner calma en medio oriente cuando en medio oriente la guerra siempre ha estado por las reservas de petróleo y de gas que las tienen los europeos europeos europa para mí refleja un una sociedad hipócrita todos sus gobiernos y su riqueza la han basado en que los americanos cuiden sus reservas petroleras y de gas trump saca los marines de medio oriente es increíble que las familias vuelvan a tener a sus hijos sus esposos de vuelta en una guerra que no les pertenece y con una tecnología totalmente obsoleta como es el petróleo trono apuesta a las energías limpias como ya lo ha hablado con tesla y siento que esto es importante para el mundo que he aprendido de ese personaje a cada posición que tengamos mantenerla firme sin dejarnos comprar tal vez en este mundo globalista donde realmente las ideas son puestas por adoctrinamiento y por generar riqueza tener una posición diferente está mal vista y dentro me he visto que vale la palabra y valen las promesas y eso es lo que quiero yo para mi empresa poder definir un cambio en Colombia poder crear empleo en esta nación mi banda sonora favorita bueno realmente es una composición se llama Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz que es música clásica y la recomiendo realmente es una composición es una composición donde el autor a través de la maravillosa la música muestra a un escritor enclaustrado en un viaje de opio y como este se enamora de la entelequía de su mente y la ve más allá de poder sentirla o idealizarla y solo la música solo la composición es la que la trae a la vida en su viaje de opio en su viaje de opio tiene unos pasajes tanto de vida hacia muerte bajando y viendo idealizando demonios durante toda la composición muestran a través a través del ritmo y el sonido el viaje del escritor siempre que la escucho me parece algo realmente mágico e inspirador porque en cada cambio de contraste puedo imaginar al escritor y su travesía y su desvelo por su entelequía en el caso de esta mujer mi libro favorito se llama La historia de Lizzie es de Stephen King es un best seller es muy sencillo de leer pero pues narra como la biografía de Stephen King desde sus excesos hasta lo máximo que hace para poder contemplar su arte en base a toda la turbia vida que pudo promover sus excesos mismos en este libro Lizzie la esposa del escritor de este libro lucha por entrar al mundo del escritor que realmente es literal y nos muestra como los seres humanos podemos derrotar monstruos demonios no solo físicos que realmente nunca es importante sino mentales es un libro de superación para las personas que queremos combatir nuestros propios líos nuestros propios problemas en la vida la película que siempre volvería a ver es Donnie Darko es una película de cine de culto un poco física porque me gusta en esta película siento que siempre podemos ver la diversidad de la vida del espacio y el tiempo y cada vez que la veo encuentro detalles y siento que en esta película lo que trasciende son todas esas cosas que tal vez quisimos y no le hicimos lo que todos podemos ser héroes en nuestra propia historia yo elegí esta carrera porque me gustan las matemáticas y me encantan los videojuegos y siempre he pensado como crear y quiero desarrollar como ya lo había dicho videojuegos que es independiente programar aplicaciones móviles web quiero poder desarrollar esa es mi meta y por eso elegí esta carrera lo que me motivó a entrar a la Universidad Manuela Beltrán fueron sus principios sus valores y la formación que da como al estudiante la Universidad Manuela Beltrán se propone a formar profesionales en un campo que puedan desempeñar y resolver en un alto nivel y eso para mi es fundamental en un campo que en un campo para el más un campo que no sepáis en un campo